No te pierdas cómo vencemos las culpas este viernes 13 en el gran final. Y es muy probable que ese Kiro sea en realidad el acosador que nos ha estado siguiendo. ¡Ay, no! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Paloma! ¡Mi vida, no! ¡No! ¡No! Y debes repetir palabra por palabra lo que te dijimos. Porque si no, Pablito no va a tener a ese donador del riñón que tanto necesita.